Esto pasó en Radio con Voz. El intendente de Morón, Lucas Guy, se refirió a los saqueos y la reacción de los comerciantes y dijo esto. Disipar ese temor que efectivamente existe, con lo cual, más allá de que no tiene asidero, el problema existe. Si hay alguien que cree que lo van a venir a saquear, tenga o no tenga asidero, hay un problema que hay que abordarlo. El CM de Milay habló del éxito del libertario en TikTok y nos explicó por qué cree que Horacio Rodríguez Larreta fracasó en su campaña en las redes sociales. Que tomaron a los pibes de boludo, yo no necesito verlo a Rodríguez Larreta comiéndose un pancho. Ya sé que es un ser humano, entiendo que come pancho, que a la noche duerme, que se baña. El tema es que los pibes querían propuestas, que les hablen de igual a igual, que no los traten de giles. Macri está más cerca de Milay que de Patricia Bullrich. Estas son algunas de las suposiciones de Diego Iglesias sobre la relación entre ambos políticos. Busca un nuevo espacio distinto en Juntos por el Cambio, básicamente sin radicales ni la coalición cívica. Tiene muchos más parecidos y mucha más cercanía hoy el expresidente Ojo de Cielo con Javier Milay que con los radicales y con la coalición cívica, al menos con un sector importante de los radicales. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio con Voz.